El Juventud Independiente se prepara en el Complejo Deportivo de San Juan Opico. De cara al partido de vuelta de las semifinales ante el Deportivo FAS, juega a realizarse en el Estadio Oscarquiteño de Santa Ana este próximo sábado 7 de diciembre. El equipo sobre todo es lo que nos satisface a nosotros, de que están con todas las ganas de volver a repetir lo que hicimos en el partido anterior y por qué no decirlo, tratar la manera de superarlo. Pero, digo, pues tratar la manera de asegurar lo mismo que hicimos, porque el resultado fue el que de alguna manera nos ayudaría para poder pasar a la otra fase. En torno a los jugadores ya se recupera Agustín, pero ¿cómo está el plantel? ¿Ya tiene una idea de cómo va a encarar ese compromiso? Sí, yo pienso que ya tengo un adelanto con ellos. Hoy precisamente tuve una charla en la cual pedía unos adelantos. Solo me falta hacer el experimento en la cancha, hacer tal vez un par de movimientos en cuanto al juvenil, para ver la posibilidad de darle paso a otro elemento más experimentado. Históricamente el juventud independiente nunca ha ganado en el Estadio Oscarquiteño, pero ellos tienen dos alternativas, ganar o empatar para pasar a la gran final. Este equipo va con la misma idea de ir a proponer, de ir a hacer el fútbol que sabe hacer, así que pues estamos bien claros que no vamos a defendernos, no vamos a buscar un resultado que es el empate, sino que a sacar un resultado que el hotel gane, pues porque sabemos de que ellos un gol nos van a echar y por ahí van a cuidar eso, entonces nosotros no vamos pensando en eso, sino que ir a proponer y a sacar el resultado. Estamos conscientes de lo que tenemos que hacer, tenemos que enfocarnos bien en ese partido, cometer los errores menos posibles, creo que el partido anterior se vieron dos jugadas, dos errores que cometimos, dos goles, creo que esto tenemos que mejorar, sabemos que si queremos estar en la final, tenemos que encontrarnos con un buen partido, en todas las líneas creo que tenemos que mejorar, por ahí el fin de semana nos pasaron facturas, algunas jugadas que por ahí no habíamos trabajado, pero igual nos hicieron daño, así que esta semana, estos días van a servir para eso, y llegar a un 100% el fin de semana. Y bueno, el equipo está concentrado, está consciente de lo que nos espera, y vamos a ir a dejarlo todo en la cancha, y tratar de lograr ese objetivo. El próximo sábado, el Juventud Independiente pretende llegar a una final, en el fútbol de primera división por primera vez, para Deportes Canal 4, Tom Coreas. Estadio Caquiteño, 7 de la noche, este sábado 7 de diciembre, precios 5, 5, 10 y 15, FAS recibe a Juventud Independiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!